¿Qué tal, Sike? Buen día. Tres palabras marcan la actualidad del Madrid en las últimas horas. Posiblemente el tema del lunes fue frame, el famoso momento en el que el árbitro para la jugada de Asensio. El Madrid piensa que no puede tener tanto poder un árbitro para determinar cuándo se para la acción, qué frame se elige, porque eso puede marcar que sea o no fuera de juego. Yo creo que en las próximas horas, en el día de hoy, el nombre va a ser Ancelotti, porque se analiza de manera interna cuál va a ser el futuro del entrenador muy cuestionado en la liga pero que podría agarrarse a ganar la Champions y la Copa para seguir en el banquillo y en caso de que no siga, ayer Romero deslizaba el siguiente nombre, Xavi Alonso, triunfando en Alemania, un estilo que encaja en el Real Madrid y que podría ser el tapado de una lista en el que para el futuro aparecen Pochettino, Raúl, Tuchel y por qué no decirlo, Zinedine Zidane.